Música Hola a todos, estamos aquí de vuelta para jugar Assassin's Cryptos Ya tengo que ir a ver a mi madre Que se supone que está aquí Aquí No, no está A lo mejor en el segundo piso Vamos a ver ¿Por qué esos cuadros están vacíos? Bien, si vamos Ahí está ¿Qué? Hermana ¿Por qué está cambiada? Bien, ¿Qué tengo que hacer? Plumas Dejo las plumas que he recogido En la cómoda de la habitación de María Aquí Poner plumas Tres plumas de cien Muy bien Llevamos varias Y eso era todo Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy Nah, ni se crean Vamos Vamos No, no La misión es para allá Pues vamos entonces Córrete po Casi me bota en fin Aquí vamos No tengo ni la menor idea de dónde voy Pulsa verde o rojo Cuando esté cerca de un caballo para montar en él Oh, qué buena Ya, vamos Se supone que tengo que ir Uy, qué rápido A esa porquería De signo de Exclamación ¿Qué hay aquí? A la Toscana San Gimic Nano ¿Seguro que quieres ir a la Toscana San Gimic Nano? No sé, no estoy seguro, pero vamos Ette auditore Tengo combo, combo Corre Eso, muy bien Aquí estamos Uff Hay que seguir ese signo Vamos Permiso caballeros, perdona Disculpen la molestia Permiso Que voy rápido Ooooo ¿Qué? ¿Por qué me botaron? ¿Por qué me botaron? Ya, los perdono Los perdono, me dieron pena Vamos caballito Vamos Por acá Es por aquí Es por aquí Me di la media vuelta buena ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Ahí está mi tío Ahí está mi tío Ah, me tengo que bajar Tío Hablar Te viene a ayudar Para asumir mi responsabilidad Vieri os está acosando por mi culpa Vieri nos acosa porque él es templario Y nosotros asesinos ¿Es nuestro enemigo? Quiero ayudarlos Está bien, escucha con atención Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad Ya Matémoslo Matémoslo Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste La Fuerte Sur está mal vigilada Así que atacaremos por allí Bien El que la hace Ayuda a Mario y a sus hombres a asesinar a Vieri de Pachi Aceptar Obvio Quiero matar Vamos, yo te sigo Mario ¿Dónde vas? Corre más rápido Ah, corre más rápido que tú, anciano Y los otros, amigos Ah, nos vienen siguiendo, muy bien Vamos Muy bien, Ezio Este es nuestro plan Mis hombres y yo distraeremos a los guardias Mientras tanto Trepa a la muralla Y encuentra el modo de abrir la puerta Ya Uy, ¿dónde se ocurre? Bien, estoy preparado Entonces empecemos Aquí vamos Ok, desaparecí Ah, no, ahí estoy Trepa los muros Bien, ¿y los otros dónde van? A ver, espérate Pulsa Bueno, no, aprendí cómo tirar cuchillos Muy bien Activa la palanca Selecciona el menú de armas Cuchillos Arroja disos A ver, lo marco y... ¡Ohhhh! ¡Master! No llevo nada de práctica y ya sé Soy todo un experto en tirar cuchillos Oye, tú el de arriba Ah, no, no lo he marcado El de arriba No, no lo he pescado ¡Ahí sí! El de arriba ¡Muere! ¡Eso! Interactuar ¡Entren amigos míos! Oh, creo que están peleando Vamos con la espada ¿Pero qué? ¡Corre po! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo maté de una! ¡Vieron, vieron! ¡Eso! ¡Todo contra él! ¡Todo contra él! ¡Todo contra él! ¡Eso! Y yo lo maté ¡Ah, que soy chulo! ¿Y ahora qué? Tío, ¿cuál es el plan? ¡Entremos! ¡Muy bien ese! ¡Me gusta! ¡Hemos entrado! ¡Seguidme por aquí! ¡Pero no me empujen, po! ¿Qué onda? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No le gusta, no le gusta! ¿Qué tengo que contar a ellos? ¡Espera, sobrino! ¡Llévate unos hombres contigo! ¡Por si acaso! ¡Vuelve conmigo cuando hayas terminado! ¡Muy bien! ¿Qué está trabando alguien? ¡Nadie lo sabe! ¡Nadie lo sabe! ¡Te gusta preocupado! ¡Ah, me van siguiendo! ¡Muy bien! ¡Quiero cuchillos arrofadizos! ¡Muere! ¡Tú también! ¡Eso! ¡Ahora con la espada! ¡Oh! ¡Entre dos! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¿Qué me voy a pegar? ¡Contraataque! ¡Oh! ¡Mate uno que no hay que ver! ¡Contraataque! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Está en el aire! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Pero él es mi amigo! ¿Por qué le pego? ¡Ah! ¡Controlate! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Me gusta cómo suben los escalones en el aire! ¡Y vamos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Entre dos y no podían! ¡Yo tuve que matarlo! ¡Todos contra él! ¡Todos contra él! ¡Vamos! ¡Y yo lo mato! ¡Muy bien! ¡Ve a Santa María Asunta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a por qué cartelitos! ¡Tengo que sacarlo! ¡Me dice que hay uno por aquí! ¡Sí! ¡Aquí hay uno! ¡Muy bien! ¡Sáquémoslo! ¡Ah! ¡Y ese de ahí arriba es la notoriedad! ¡Menos 25%! ¡Ya estamos entendiéndonos! ¡Oh! ¡Qué choro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy mis amigos! ¡Siganme! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Corran! ¡Los quiero rapiditos! ¿Y eso qué onda? ¿Ese lo mato con la oculta? ¡Muere! ¿Qué tanto coloblo con él? ¡Toma! ¡Quería matarme! ¡Con la espada! ¡Con la espada! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ya! ¡Amigos! ¡Por favor! ¡Mátenlo! ¡Mira! ¡Nos ven contra él! ¡Imbéciles! ¡Mátenlo! ¡Los tres que están atrás! ¡Péguenle! ¡Oh los locos! ¡Imbéciles! ¡Era tan simple como esto! ¿Les tengo que enseñar acaso? ¡Vamos! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Qué boludo! ¿Por qué están en el suelo? ¡Atacan a tu tío! ¿Quién? ¡Necesita ayuda! ¡Ve con él! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y tú ándate a la porquería. Quédate muerto ahí. Ya vamos a ayudar a mi tío. ¡Oh! ¡Como mis guardias no! Vamos podemos con todos. ¡Oh! ¡No! ¡Eso no vale! ¿Por qué me probó? Yo nomás tengo que matar y ellos no me pueden matar a mí. Yo soy el protagonista. No puedo morir. ¡Pero pégale a alguien! ¡Eso! ¿Qué te voy a venir a meter tú? ¿Qué te voy a meter? ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí me gusta! ¿Ustedes qué miran? ¿Por qué no nos ayudan? ¡No! ¡Estás aquí! ¡Parece que mi plan tenía un fallo! ¡Los hombres de Vieri nos han tendido una emboscada! ¡Como ves! ¡Mi gente y yo los ocuparemos de estos guardias! ¡Quiero que te adelantes y acabes con esa serpiente! ¡Encuentra a Vieri! ¡Haz que te haga justicia! ¡Tengo que encontrar a Vieri! ¡Ya! ¡Pero yo quiero matarlo! ¡Oh! ¡Toma! ¡Haz! ¡Bien! ¡Voy a encontrar a Vieri! ¡Córrate por ti! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Hola señores! ¡Muy buenas noches! ¡Espero que estén pasando bien! ¡Vamos! ¡A encontrar a Vieri! ¡De Pachi! ¡Uy qué! ¡Ya soy un asesino! ¿Por qué hay uno? ¡Vamos a sacar cartelitos entonces antes de encontrar a Vieri! ¡Así para facilitar las cosas! ¡Vamos! ¡Sube pues! ¡Muy bien! ¡Ahí hay un ojo! ¡Eso se supone que es el hit! ¡Ahí está! ¡Cucho yo se arroja de esos! ¡Chato! ¡Cucho yo se arroja de esos! ¡What the fucker! ¡Eso! ¡Igual lo maté! ¡Vieron! 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 ¡Llevaré un cartelito y estoy dado! ¿Dónde está el cartelito? ¡Ahí abajo está! ¡Pero abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Si me gusta! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Dónde es? ¡Arriba! ¡Si! ¡Era aquí arriba! ¡Punto de control alcanzado! ¡Oh! ¡Vamos a matar a Vieri! ¿Qué son eso? ¿Qué no son eso? ¡Vieri de Batista! ¡Vieri! ¡Vieri! ¡Te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios! ¡Si! ¡Quédate! ¡Te mataré! ¡Francesco! ¡Son iguales! ¡Y avisará cuando sea el momento de actuar! ¡Jacobo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ooooh! ¡El hermano es mi papá! ¡Cuando acabemos, habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoya! Algo más que debamos tratar Muy bien Mátalos, estio, mátalos Qué padre la sabiduría, váyanse a la porquería Toma Ah, nos quiere desafiar el imbécil, vamos, muy bien Hoy no quieren más, con eso quieren no van a poder ganar Asesina a Vieri de Pachi, ah ya, ellos se quedan peleando ahí mientras yo lo voy a asesinar Ahí arriba está, muy bien ¿Llevo con las escaleras? Eso sí, Diego Ustedes Empecé a quedarse ahí mirando, deberían matarme Aquí vamos Vieri, he llegado Oh, loco, poderoso Bien, vamos a matar primero a los más fáciles Toma Diego, pégame Oh, tomen la pierna, tomen el pecho Pégame, pégame Ah, la verdad, yo me puedo burlar ¿Vas a quedarte plantado sin hacer nada? Vieri de Pachi, nos conocimos al principio del juego Ahora aquí estamos, frente a frente a los dos ¿Qué tienes que decir? Vos tal vez no puedes decir nada Efecto de los golpes, creo Oh, qué buenísimo este juego Oh, oh no Oh, me socorro Eso, 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 eso Oh, lo maté ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? Ah, ¿qué andas? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento ¿Acaso esperabas una confesión? Madre, no, tú, vas a sufrir Ojalá hubieras sufrido más Has tenido el fin que merecías Espero que... Basta, Ezio Ten más respeto ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? ¿Eh? Tú no eres Vieri En todo caso Muy sabio, tío Mario Que la muerte te brinde la paz que buscabas Requiesca a ti, Pache Requiesca a ti, Pache Tomás, léelo cuando tengas tiempo Nuestra misión ha terminado Regresemos a la vida Mi tío Mario es demasiado sabio Me encanta Bien Hemos matado Vieri Funda de cuchillo conseguida Ah, para los cuchillos arrojadizos Página del Códice conseguida Se la tengo que llevar a Leonardo, creo Carta Francesco de Pache conseguida No sé qué coño tengo que hacer con eso Habilidad de lanzar cuchillos adquirida Tío Mario me encendió Bien, hemos matado a Alberto Umberti Y a Vieri de Pache Sin contar al millón de guardias también que hemos matado Cuyos nombres no son conocidos en el juego Qué bueno este juego Ahora qué se supone que tengo que hacer A ver, sacando la cuenta Llevo Alrededor de 15 minutos Probando, bueno Creo que tengo tiempo para otra misión Permiso señor Córrese Eso Pero no se tira el suelo señor No seas exagerado Ah no, es aquí Qué onda, por qué están todos aquí Aquí lo tenemos Nuestro campeón Epsio Salve Epsio Ah, soy todo un héroe Pues claro Nos has hecho un gran servicio sobrino Con Vieri muerto La paz volverá a reinar en la Toscana ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo Se pasa bebiendo tutu y llorno Eh, aputane ¿Qué pasa? Es verdad Eso sí me gusta Cambio de planes Averigua algo sobre la vida Y descubra las páginas del códice Escondida en ella Los Pazzi sirven a otro Un español El Rodrigo Borgia Uno de los hombres más poderosos de Europa Jefe de la orden del temple Ya Y por tanto responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos Exacto Y te matará a ti también Si tiene ocasión No, si yo lo mato primero Entonces debo enfrentarme a él Si quiero ser libre Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero La lista de mi padre me guiará ¿A dónde irás a continuación? A Florencia Francesco de Pazzi compartirá el destino de su hijo ¿Quién es mi próximo...? Es un plan sensato Sin duda trama algo malo para la ciudad ¿Al papá de Viri de Pazzi? ¿Francesco de Pazzi? Cuesta de conversaciones lúgubres por hoy Estaré en mi estudio si me necesitas No te preocupes tío Debería leer la carta que me dio mi tía Sí, debería leerla ¿Cómo la leo? Acceso a la base de datos De padre A ver He hecho como usted me pidió Y he hablado con su hijo Muy bien Estoy de acuerdo con su valoración Aunque solo en parte Sí Viri tiende a actuar de forma impulsiva Y por eso lo maté Y adolece de la mala costumbre de tratar a los mercenarios como juguetes De resultas de su conducta Al menos tres hombres han quedado desfigurados Gracias a mí Creo que todavía tiene remedio No, ya no Porque está muerto En realidad La solución sería muy sencilla Ya murió Viri solo quiere que usted apruebe su conducta Esos estallidos de violencia Se deben a que se siente inseguro e incapaz A menudo habla de usted con cariño Y manifiesta su deseo de una relación más afectuosa Si a veces grita y pierde el control Es tan solo porque desea llamar la atención Necesita sentirse querido Pero murió No sé usted esta información como mejor le parezca Pero Le pido que pongamos fin a nuestra correspondencia Temo por mí si Viri descubre la naturaleza De nuestras conversaciones Siempre es suyo Padre Yocondo Siempre es suyo Homosexual Bien No leí la carta porque me la leyeron Vamos a esa cosa amarilla del minimapa Tío Mario otra vez hablar ¿Qué miras? ¿Te suenan? No Ah páginas del códice Sí Otra Toma Una especie de mapa ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo Conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas La escribió un asesino como nosotros ¿Quién? Que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del edén Se llamaba Altaí 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 Morir O no morir Altaí Altaí Deja que te ayude Debo proseguir con la misión de mi padre Empezaré Con la página que le quité a Vieri Leonardo la descifrará Uy, tenés que volver a Florencia Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared Todo por una página Alcanza la atalaya de la vida De la vida De la villa Para que las páginas de Códice aparezcan en el mapa Debes subir a las atalayas Subir Entonces está en el techo Sube por Che madafaka Oh, qué choro Ah, no puede subir por ahí, obvio Y por aquí tal vez Oh Todo un Parkour He hecho auditores Todo Practicando parkour desde el año 1400 Pulsa Cabeza Para sincronizar ¿Cabeza? Bueno, para los que no saben Ese botón Es para la Xbox La Y Y para el mando del Playstation 3 Es El triángulo Yo este juego Lo estoy jugando en el computador Pero tengo una Un jousting de Playstation 3 Que luego emule para poder jugar al juego Porque con el teclado es muy complicado Y Prefiero jugar con el resto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Saquear Página del códice He conseguido una Ah, tengo página encontrada una de cuatro Bien Muy bien ¿Dónde está la otra? Vamos al mapa Jet Me equivoqué de botón Vamos al mapa ¿Cómo se controla esto? Aquí hay otra La marco Y Se marca en el minimapa Perfecto Todos los minimapas De todos los juegos son iguales Bueno, no hay iguales Sino que se manejan igual Ya, ¿dónde está ahora? Baja ¿Pero por qué no baja de una? Si no va a morir Encontré otra Muy bien ¿Qué misión más fácil? Ya bien, vamos a Buscar en el mapa la próxima Y ahora se añadió Se añadió Al minimapa Si, llevo tarde Porque hay algún problema Es más Ya me Se me alargó mucho el video Terminamos esta misión y Concluiríamos el video Oh, ¿qué es eso? Una pluma Bien Tengo una pluma más De 100 No creo encontrarlas todas Imposible Bueno, esta serían 3 Y vamos a buscar la cuarta Ah, muy bien Fuera de la ciudad Eso Si me gusta Cosas bien lejos Bien, tengo Que salir ¿Para dónde está la salida? Mapa, ayúdame Che, esto no A ver Leyenda Configuración ¿Cómo se acerca? Ah Uy, qué bola Uy, está Italia Qué buena Ya Entonces vamos Afuera de la ciudad Fuera de la ciudad Tío Con un caballo Llegaría más rápido ¿No? Tú, caballo Café Vamos Oh, qué chero caballo Ya vamos Eso En esta simple Oh, un caballo blanco Qué hermoso Bien Eso ha sido todo Por hoy Queridos amigos Páginas filosóficas ¡Chernada F***! Cambio de planes Sincronizado Tu caballo Ven Páginas de escórdice Consigidas Se supone que tengo Ve a ver a Claudia Memoria Secuencia 3 Completada ¿Qué fue eso? ¿Por qué se pegó? Bien Pero como no vamos a seguir Hasta aquí ha llegado El video de hoy Por favor no olviden Suscribirse a mi canal O si quieren comentar Alguna pregunta Con gusto se la responderé Si te gustó el video Pon me gusta Y si no te gustó Pon me gusta Eso ha sido todo por hoy Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!